En medio de la guerra que sostenía el gobierno mexicano con grupos de católicos, un hombre colocó un sospechoso ramo de flores en la Basílica de Guadalupe, justo al pie del altar. Solo un objeto logró salvarse de entre las llamas, el humo y la destrucción producida por una bomba, el lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuenta el relato guadalupano que este lienzo fue plasmado por la propia Virgen María de Guadalupe en diciembre de 1531, como prueba milagrosa de su aparición al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en los alrededores de la antigua Ciudad de México. Desde entonces, hombres de fe y hombres de ciencia debaten sobre su origen. ¿La imagen de la Virgen de Guadalupe fue creación divina o la obra maestra de un pintor? Para millones de católicos, la imagen de la Virgen de Guadalupe es la materialización de un milagro y objeto de veneración. Cada año, cerca de 15 millones de fieles van en peregrinación hasta el templo donde se encuentra esta imagen para rendirle culto a la guadalupana, la reina de México y emperatriz de América. Esta imagen, junto con la del santo sudario de Turín, son las únicas en el mundo consideradas de origen divino por la iglesia católica. Una preocupación central de la iglesia ha sido preservarlas de los daños que puedan sufrir por el culto de sus fieles. A lo largo de sus casi 500 años de historia, la imagen de la Guadalupe ha estado expuesta en siete templos construidos a las faldas del Cerro del Tepeyac. Ha sido llevada en procesión en distintas ocasiones hasta la Catedral de la Ciudad de México para aliviar inundaciones, temblores y epidemias. Y en el siglo pasado, fue escondida durante tres años en la pared, detrás de un armario, para protegerla de posibles ataques. El 12 de octubre de 1976, la imagen fue trasladada en solemne procesión desde la antigua basílica en la que estuvo resguardada durante más de 250 años, a la basílica actual en las faldas del Cerro del Tepeyac. En el corazón de la nueva basílica, se construyó una bóveda de seguridad similar a la de un banco, desde donde se exhibe la imagen protegida por un acrílico blindado y colocada dentro de una cápsula para protegerla del aire y el polvo. Esta imagen, a la que millones en el mundo consideran sagrada, es prácticamente inaccesible. Han sido muy pocos quienes han tenido la oportunidad de mirarla de cerca. Hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar de fe, de pasión religiosa. ¿Cómo se generó esta veneración por la Virgen? ¿Qué fue lo que sucedió en 1531 en el Cerro del Tepeyac? El documento que relata con mayor detalle las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, es el Nican Mopohua, un texto escrito en una lengua mesoamericana, el náhuatl, probablemente en 1556. Cuenta el Nican Mopohua que el 9 de diciembre de 1531, María, la madre de Dios, se le apareció al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, pidiéndole se le construyera un templo en el sitio donde se había aparecido. Juan Diego contó lo ocurrido al primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, quien le exigió pruebas de la aparición. Al contarle a Juan Diego la respuesta del obispo a la Virgen, ésta le pidió que cortara unas rosas que encontraría milagrosamente en la cima del cerro y las llevara a Sumárraga. Juan Diego regresó con el obispo y le relató lo ocurrido. Como prueba, extendió su hallate cayendo las rosas y dejando al descubierto la imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada y sutil. El relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego ha sido tema de un largo debate. Algunos desean probar que la aparición fue un hecho y que la imagen que se venera en el Tepeyac es una obra divina. Otros sostienen que no hay evidencia suficiente que permita sustentar la aparición y se atribuye la creación de la imagen de la Virgen a un pintor novohispano de la temprana etapa colonial. El debate se remonta al origen mismo del relato, el Nikan Mopogwa. Nikan es adverbio, aquí. Mopogwa es verbo, se cuenta. Recibe un indio a mediados del siglo XVI que capta la vivencia de su gente respecto del acontecimiento guadalupano. El Nikan Mopogwa es adjudicado a Antonio Valeriano, un noble indígena erudito y gobernador de la Ciudad de México. Se estima que el documento fue escrito entre 1560 y 1570, 30 años después de la aparición de la Virgen. El Nikan Mopogwa debería ser un documento más que suficiente para probar las apariciones, porque está todo hecho con tanto detalle, con tanto cuidado, que parece imposible que pudiera ser una falsificación posterior. Javier Nogués, historiador del Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense AC, ha dedicado más de 15 años a la investigación de los documentos históricos sobre la Virgen de Guadalupe. Es el documento más importante, más largo, el que se ha convertido en lo que yo llamo la versión oficial, no la única, pero la versión oficial. Es un documento que lamentablemente todavía no sabemos sobre su origen. Sin embargo, algunos investigadores mexicanos y extranjeros consideran que es un documento que se escribió después de la segunda mitad del siglo XVI. Si suponemos o si nos vamos con el asunto de que la aparición fue en 1531, creo que un documento que se escribe muchos años después no puede ser considerado como un documento histórico. Aunque el documento original del Nikan Mopogwa nunca ha sido encontrado, se sabe que apareció publicado por primera vez en 1649. Si había sucedido un gran acontecimiento en 1531, ¿por qué desapareció de los documentos históricos por más de 100 años? Durante este periodo, conocido como el siglo del silencio, las menciones de las apariciones fueron escasas. Ahora, el silencio no es más que silencio español, no es silencio indio, pero la gente que lo califica así, tiene cierta mentalidad racista, ¿por qué no hablan los misioneros? Hablan los indios, ¿quiénes hacen caso a esos? Otro elemento que contribuye a ahondar las dudas sobre el siglo del silencio, es la inexistencia de testimonio alguno por parte del obispo Sumárraga, testigo principal del milagro. Nosotros pensaríamos, por ejemplo, que Sumárraga, el primer obispo y arzobispo, hubiera dejado por lo menos una oración, una frase, una pequeña anuncio, un documento por mínimo que fuera, puesto que él es uno de los principales personajes que aparece en el Nicarmo Pogua. Sin embargo, no tenemos absolutamente ninguna noticia de Fray Juan de Sumárraga en torno a las apariciones. Bueno, no tenemos todo lo que menciona, lo que escribió Sumárraga. Y consta por dos ejemplos, dos casos, que sí se vio algo. A fines del siglo XVII, un padre ve a un obispo de García Guerra que está leyendo las crónicas de Sumárraga. En el XVIII, otro padre en Vitoria, España, el País Vasco, declara que tuvo en sus manos una crónica de Sumárraga de las apariciones. Ambas se perdieron. En 1995, mientras el sacerdote jesuita Javier Escalada recababa información y documentos para formar una enciclopedia guadalupana, un descubrimiento inesperado parecía poner en un predicho el siglo del silencio. Y de pronto encontramos algo que no podíamos dar crédito a nuestros ojos. Un documento pequeño, en la piel de animal, posiblemente venado, en donde constaba todo lo de las apariciones con una precisión. La aparición de este documento causó gran júbilo en aquellos que tuvimos el privilegio de estar cerca de él, porque parecía ser la piedra de toque con respecto a la gran discusión que emana entre antiparicionistas y aparicionistas, que como usted sabe, se centra en la ausencia de documentos en el siglo XVI. El documento, bautizado como el Códice 1548 o Códice Escalada, fue llevado al Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, para someterlo a estudios que probaran su autenticidad. El problema en sí era, desde el punto de vista científico y técnico, complicado, porque, por un lado, se debía hacer una caracterización lo más cuantitativa posible, sin dañar la muestra en lo más mínimo. Y entonces decidimos formar un grupo interdisciplinario que incluía historiadores, restauradores, químicos, físicos, ingenieros, que atacaran desde una perspectiva multidisciplinaria un problema específico, que era obtener información cuantitativa sobre este documento. Al Códice se le sometió a un estudio de espectroscopía, para determinar la composición química y física del soporte y de las tintas del que está hecho. Se utilizó además una técnica nuclear llamada PIXE, o de emisión de rayos X inducida. Esta técnica, que permite cuantificar de manera muy exacta los elementos que componen una muestra, se realiza por lo general al vacío. Para este estudio, los científicos mexicanos tuvieron que adecuarla, pues someter el Códice de 1548 al vacío, hubiera significado su destrucción. Es muy difícil garantizar al 100% una datación de hace 450 años. La dificultad aquí radicaba, las dudas, si usted me permite llamarles así, radicaban en que la composición de las tintas y el tipo de papel se siguieron usando exactamente igual, pues a todo lo largo del virreinato. El físico Manuel Castaño, coordinador del equipo de investigación, entregó los resultados. Todas las técnicas que utilizamos indican que en efecto el Códice, en su conjunto, es muy probablemente originario de las fechas que se presuponen, siglo XVI. El único punto, si no de duda, pero sí de discusión interesante, es el hecho de que tanto la firma del Fray Bernardino de Sahagún, como la fecha en sí, son diferentes al resto del documento. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los grandes franciscanos del siglo XVI, llegó a México inmediatamente después de la conquista española. Sahagún aprendió el náhuatl y se convirtió en un gran perseguidor de las idolatrías de los indios, aún en ceremonias cristianas. Las menciones que hace al culto de la Virgen María en el Tepeyac en su obra más importante, La Historia General de las Cosas de la Nueva España, son negativas. De ahí que la presencia de su firma en el Códice de 1548, arrojara varias dudas sobre su validez. El Fray Bernardino de Sahagún, ya en la segunda mitad del siglo XVI, impugnó el culto a Nuestra Señora, que ya estaba muy presente en el Tepeyac en aquellos años. De suerte, al ver este documento, la presencia de la firma de Sahagún en un documento, que por todas partes era guadalupano, pues planteaba una contradicción. Quedaba entonces la duda, ¿era realmente la firma de Sahagún o una falsificación? Una copia del documento fue enviada a Charles E. Deville, de la Universidad de Utah, experto en Fray Bernardino de Sahagún, quien emitió un dictamen informal al respecto. Y él decía, que en su opinión, la firma que mostrábamos en esa pieza, sí podría ser del Padre Sahagún. Para algunos, el Códice de 1548 dio fin al llamado siglo del silencio y las dudas alrededor de la documentación histórica. Este es un documento que con mucha fuerza corrobora la verdad de las apariciones, porque es un documento elaborado en 1548, es decir, apenas, apenas 17 años después de las apariciones. Hay quienes ponen en duda la validez del documento por la manera y el momento en el que el Códice de 1548 salió a la luz. Eso de principio, pues ya nos crea un poco de suspicacia respecto a cómo se hizo el origen, quiénes tenían este documento, por qué lo guardaron por tanto tiempo, por qué de repente aparece, por qué ya no tenemos datos adicionales sobre su origen, por qué ahora ya no está a la exposición pública. Mientras el debate sobre la documentación continúa, fieles y religiosos sostienen que hay una evidencia irrefutable del milagro, la tilma de Juan Diego. Muchos han sido los estudios que se han realizado a esta tela, desde el material del que está hecha hasta los pigmentos utilizados. Los resultados obtenidos han sorprendido a muchos y llevado el debate guadalupano en otras direcciones. Desde el siglo XVII, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido sometida a numerosos estudios por pintores, restauradores y científicos. A raíz de la solicitud del Arzobispado de México para que se aprobara una liturgia propia a la Guadalupe, los días 12 de diciembre, se inició en 1666 y después en 1723 una serie de estudios a la imagen de la Virgen de Guadalupe. La sede apostólica en Roma solicitó se demostrara que la imagen de la Virgen era una imagen sobrenatural. En ambas ocasiones, la iglesia mexicana llamó a científicos y pintores para dictaminar al respecto. Los expertos quedaron sorprendidos por lo que vieron. Los pintores empezaron a decir que no conocían ninguna otra pintura que tuviera las características de esta, que en un lienzo sin preparación ninguna, tan rudo como un costal, sin ninguna cohesión, se pudiera pintar. Según el relato guadalupano, la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó plasmada en el Ayate de Juan Diego. El Ayate o Tilma es una especie de capa usada por los indígenas para cubrirse o cargar cosas. Se fabrica de la fibra que se extrae del maguey, una variedad de agave abundante en México que se caracteriza por la dureza y resistencia de sus fibras. La técnica de fabricación de los ayates es hoy igual a la de hace 500 años. La textura y el material del cual está elaborada la tela que se encuentra hoy en día en la basílica han sido también motivo de controversia. Es un costal, digamos, quizá, pero fino, no es una cosa así. Es una imagen, es una tela que tiene como 11 hilos por centímetro cuadrado, o sea, bastante compacta. Se ve sólida, gastada en algunas partes. Una tela mala para una pintura, de plano. En 1981, el restaurador José Sol fue encomendado por el entonces Abad de la Basílica de Guadalupe con una delicada tarea, cambiar el sistema de soporte del lienzo de la Virgen. Ello le permitió conocer de cerca el material del que está tejido el lienzo. Definitivamente no es una fibra dura. Las fibras duras vienen de plantas tipo maguey, que son verdaderamente duras. Pero la fibra de cáñamo es mucho más suave, tiene un parecido, digamos, al hino. El color es pardo claro y su consistencia, su tacto y todo nos hace indicar que es cáñamo. Independientemente de la fibra de la que esté tejido el lienzo, es necesario preparar la superficie al pintar en telas y tablas, a fin de que el pincel corra con facilidad. En esa época lo más usual era el carbonato básico de plomo, conocido como blanco de plata, con un adhesivo a base de colas, a los que en algunas ocasiones se les podía agregar aceite de linaza si se pensaba pintar al óleo. Sin embargo, en las investigaciones de 1723, al igual que en las de 1666, los pintores más destacados de la colonia se inclinaron por la hipótesis del milagro. Cuando Miguel Cabrera hizo el estudio de la imagen de la Virgen, confirmó que la tela no tenía preparación previa. Miguel Cabrera, el gran pintor mexicano, el que más ha copiado a la Virgen de Guadalupe, la tuvo en sus manos. Y dice, por ejemplo, que la Virgen no se pintó, sino que tiñó los hilos. Especialistas en restauración y pintura virreinal, como Alejandro Rojas y Rosa Díez, quienes analizaron el ayate directamente hace solo algunos años, opinan lo contrario. Lo que encontramos es que sí tiene una base de preparación, y la pintura forma una capa bastante gruesa. Pensando en que fue una aparición, y que estaba el ayate de Juan Diego, y que al verla a la Virgen se le estampó en su ayate, entonces nosotros tendríamos que ver el tejido de la tela sin que estuviera cubierto por la pintura. Y estaríamos viendo ahí el tejido. Y aquí no estamos viendo el tejido, se está viendo la pincelada sobre el tejido. En el siglo XVIII, los estudiosos agregarían una nueva cuestión. Como una tela, que llevaba 200 años expuesta sin vidrio al clima salitroso del Valle de México, a las manos, a las velas y los saumerios de los feligreses, hecha de hilo de maguey, había sobrevivido durante tantos años. Sería su durabilidad señal de su esencia divina. El médico y matemático José Ignacio Bartolache, intrigado por la resistencia del ayate al paso del tiempo, decidió en 1788 experimentar con los efectos del tiempo y las condiciones en las que se encontraba la imagen. Bartolache hizo pintar una copia de la Virgen sobre un ayate y la colocó en la capilla del Posito, a 100 metros de la original. Siete años más tarde, la réplica fue retirada. Abrieron el cuadro, sacaron el ayate y se les partía sin más, se les pulverizaba. Una especie de degradación química que ya no había consistencia ninguna. Sin embargo, la durabilidad de algunos ayates es tal, que pone en duda la conclusión a la que se llegó en 1788. En los hallazgos que se han hecho arqueológicos aquí en el altiplano mexicano, aparecen textiles perfectamente conservados, pese a que están empapados, pese a que se encuentran en el lodo, y muchos de estos textiles están hechos de fibras de agave también. La resistencia del ayate sería sometida a una prueba más. En 1921, México se encontraba al inicio de la Guerra Cristera, un movimiento armado desatado por las restricciones impuestas al culto católico por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles. El ambiente en el país era anticlerical. En 1921, mandaron a un obrero con un ramo hermosísimo para que se pusiera a los pies de la imagen de la Virgen. Dentro de ese ramo iba una bomba. No rompió siquiera el vidrio del al cuadro de la Virgen. Detrás del cuadro, a la parte posterior, había otro cuadro de San Juan Bautista, y el vidrio de ese cuadro que estaba completamente de fuera de la órbita de la explosión, ese sí se rompió. Se cayeron los candelabros, se dobló el Cristo de metal, Cristo grande, fuerte, y se creó una gran confusión. El misterio alrededor del lienzo de la Virgen de Guadalupe se recrudeció en 1936, cuando Feliciano Cortés Mora, entonces abad de la Basílica de Guadalupe, le dio al obispo Francisco Echavarría algunas fibras de lienzo de la Guadalupe para su relicario, gesto que tendría repercusiones insospechadas. El padre Echavarría le hizo llegar dos fibras, una roja y una amarilla, a un químico alemán, Richard Kuhn, con la solicitud de que analizara y dictaminara sobre los pigmentos presentes en las fibras. La respuesta del químico Kuhn, quien ganaría el premio Nobel dos años más tarde, dejó atónitos a los científicos. Y contestó, estos dos colores no son de origen animal, ni vegetal, ni mineral. Punto. Hoy, tras los avances en la fabricación de instrumental científico, se ha puesto en duda la validez de las investigaciones realizadas hace más de 60 años. Posiblemente haya sido un pigmento difícil, digamos, de poder evaluar con un microscopio, como pueden haber sido los colorantes estos prehispánicos, que se usaron todavía durante la colonia durante mucho tiempo. Y no es fácil verlos al microscopio óptico. Se necesitaría un microscopio electrónico y se necesitarían definitivamente otro tipo de pruebas, tanto espectrofotométricas como de química analítica, para ver exactamente qué tipo de colorante o qué tinta es la que había en las fibras. Sin embargo, las conclusiones del doctor Kuhn sembraron la semilla de la duda. ¿Cómo es posible que dos hilos, que a simple vista se ve que son de color rojo y amarillo, no mostraran ningún pigmento conocido? En 1979, dos investigadores norteamericanos buscaron dar respuesta a esta interrogante. Los resultados que obtuvieron, conmocionaron a científicos y hombres de Facebook. Dos investigadores norteamericanos, iniciaron a fines de los años 70, una serie de estudios de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los resultados sorprendieron a muchos. En 1978, Jody Brank Smith, de Pensacola College, en Florida, se hizo asimismo una pregunta que tendría un desenlace insospechado. ¿Hay algo más como la Sraud de Turin? ¿Alguna más en el mundo? No, fue así como el profesor Smith se interesó en someter el ayate de Juan Diego a estudios similares a los realizados en aquel entonces al Sudario de Turín. Smith decidió ir a México en busca de la autorización para ello. Después de tres días de espera, fue recibido por Monseñor Enrique Salazar, director del Centro de Estudios Guadalupanos. Estando, pues, trabajando aquí, me llegó un norteamericano, un John Smith, y me platicó de lo que pensaba que podía hacerse en unos estudios con el infrarrojo. Me pareció perfecto. La fotografía infrarroja es una técnica común, utilizada por los restauradores de arte como instrumento de análisis y evaluación de diferentes aspectos de una obra. Podríamos decir que se puede utilizar para encontrar alguna leyenda que está cubierta para algún diseño o algún arrepentimiento del diseño. Más o menos ese sería su uso, así muy a grosso modo. El entonces abad de la Basílica, Guillermo Schulenburg, no tuvo reparo alguno en que se fotografiara el ayate con película infrarroja, pero el estudio debía posponerse hasta concluir la visita del Papa Juan Pablo II a México en 1979. Smith buscó al ahora afinado Philip Cerna Callahan de la Universidad de Kansas, quien había trabajado con radiaciones infrarrojas. Callahan aceptó la invitación de Smith para realizar el estudio conjuntamente, y en mayo de 1979 se presentaron en la nueva Basílica de Guadalupe. Los investigadores tenían tres inquietudes. ¿Existía un boceto debajo de la imagen? ¿Los colores permanecían sin degradación alguna? ¿Tenía el lienzo preparación previa? El personal autorizado de la Basílica les dio dos opciones para realizar el estudio. La primera con cámaras de televisión o cine. La segunda con fotografía fija. El privilegio que esto conllevaba los inclinó a tomar esta opción. Pero si no usarás la televisión o la fotos de la motion, y estarás satisfeado con las fotos de la habitación, te dejarás ir dentro de la caja. La decisión fue fácil. Había que no sabía que la casa no hubiera sido abierta antes de la instalación. No hubiera permitido ver la foto con el olor de la caja desde los años 1940 o años 1950. El permiso para entrar al camerín estaba condicionado a estrictas medidas de seguridad. Podían iluminar la imagen con luces artificiales siempre y cuando no se aumentara la temperatura del camerín. No podían acercar ningún objeto a menos de ocho centímetros de la imagen. Tenían que trabajar durante las horas en las que la Basílica permaneciera cerrada y, bajo ninguna circunstancia, podían tocar la tela. De las nueve de la noche a las tres de la mañana del 8 de mayo de 1979, Smith y Callaghan obtuvieron 40 fotografías infrarrojas del lienzo de la Virgen de Guadalupe. Una primera conclusión fue que la Virgen, su vestido y manto habían sido plasmados en un mismo momento directamente sobre la yate sin preparación alguna. Los pigmentos utilizados eran desconocidos y la imagen de origen inexplicable, conclusiones que corroboraban los resultados arrojados por investigaciones previas. Sin embargo, fue la segunda parte de sus conclusiones la que creó una fuerte polémica. Estas añadiduras las dividían en dos etapas. La primera cercana a la fecha de la creación de la imagen original, cuando según ellos se habían añadido la luna y el moño del ceñidor. La segunda etapa fue en el siglo XVII, cuando se añadieron las decoraciones doradas, las líneas negras de los contornos, el ángel, el pliegue del manto, el resplandor, las estrellas y el fondo. Smith y Callaghan concluyeron que todos estos elementos habían sido añadidos por mano humana. Las respuestas no se hicieron esperar. El Nica Mopongua dice, al terminar la historia, que la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenemos en 1556, es la que recibió Juan Diego y entregó a su Márraga, y en esa está el ángel, están los rayos, están las estrellas, está como la que tenemos actualmente, la misma. Todo lo que tenemos de descripciones o de pinturas primitivas, pintan a la Virgen como está. Con el ángel abajo, rodeada por el sol, en uno de sus pies, con el manto azul, con el vestido de rosa, como la vemos ahora. Si se le añadía algo, fue muy al principio. Están perfectamente documentadas a partir de 1606 copias de la Virgen de Guadalupe, desde una muy famosa de Baltasar de Chávez. Esa ya tiene ciertos elementos iconográficos que se van repitiendo y estos no han variado en la Virgen. Claro, hay interpretaciones diferentes, pero en términos generales, yo creo que el seguir las copias nos daría las modificaciones que pudo haber existido en la Virgen de Guadalupe. ¿Sería posible que lo que Smith y Callaghan consideraran como añadiduras fueran retoques o intentos de restauración? ¿Tiene retoques la imagen de la Virgen de Guadalupe? Es un hecho que la imagen está retocada, aunque no sabemos exactamente cuándo ni qué tanto. Pero que tiene retoques, ciertamente. En 1556, el segundo arzobispo, le manda dar un retoque sobre aquellas cosas que estaban maltratadas. No pintar la imagen. La imagen está... Un retoque no es pintar. Y eso es lo que hace el pintor de Montúfar. Las conclusiones a las que llegaron Smith y Callaghan han sido también cuestionadas por el alcance mismo de la fotografía infrarroja en el análisis de una obra. Definitivamente el infrarrojo no puede hacer una datación de los diferentes elementos que conforman una pintura. Hay otras formas para poder hacer... intentar hacer una datación. Porque no se puede ver con el infrarrojo como si fuera una radiografía. Esto nada más va a traspasar las capas que son superficiales como son los barnices o los colores rojos y ocres. Pero no nos va a llegar a una profundidad mayor. Para eso entonces se toma una radiografía y esto nos va a dar toda la estructura del cuadro. Pero los estudios a la imagen de Guadalupe no terminaron con Smith y Callaghan. En esa misma época se retomó un aspecto analizado en años anteriores. Los ojos de la Virgen de Guadalupe. ¿Permitirían los avances tecnológicos de la época obtener nuevos resultados? Los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido estudiados por diferentes investigadores. El primero en abrir esta línea de investigación fue el fotógrafo mexicano Alfonso Marcué quien en 1929 reportó haber encontrado el reflejo de una figura humana en los ojos de la Virgen. Veinte años más tarde el dibujante José Carlos Salinas al hacer una copia de la cara de la Virgen se detuvo a analizar los ojos con una lupa. Confirmó lo descrito por Marcué. En los ojos se reflejaba un busto humano. Una innovadora aplicación del procesamiento digital de imágenes llevó a resultados asombrosos. En 1979 el doctor José Ángste Tonsman ingeniero en computación realizaba estudios para el Centro de Investigación de la IBM de México cuando se enteró del descubrimiento de Salinas. En esos días leí en una revista que hacía años un señor había descubierto con una lupa al observar la cara de la Virgen de Guadalupe que en los ojos se reflejaba un busto humano. pensé si con una simple lupa se han descubierto y realmente existe con esta técnica mucho más avanzada debe salir. El ingeniero Tonsman obtuvo fotografías del rostro de la Virgen y las digitalizó ampliándolas electrónicamente hasta 3.000 veces para analizarlas con técnicas de procesamiento de imágenes avanzadas para aquella época. y en el ojo izquierdo de la Virgen descubrí la figura de un indígena sentado con las piernas cruzadas casi desnudo. En ese momento pensé que sería el que había descubierto el señor Salinas pero ya posteriormente me di cuenta que no que era otro personaje y el siguiente que encontré fue la figura del hombre con barba salté al ojo derecho y ahí encontré al hombre con barba que se creía que era Juan Diego yo ya estoy convencido que es un español. El ingeniero Tonsman encontró un total de 13 figuras en el ojo derecho y 12 figuras correspondientes a las del ojo derecho en el izquierdo. Las mismas imágenes están en los dos ojos no en los mismos tamaños pero sí en las mismas posiciones. Desde el punto de vista de la fe yo creo que esto es una comprobación de que hay un hecho sobrenatural. ¿Se podría agregar este descubrimiento a las pruebas de la confección divina de la imagen y evidencia irrefutable del milagro? Hay varias cosas que tiene que trabajarlas más Tonsman para que pueda tener aceptación entre los científicos. Él ve varias personas varias escenas de tiempos distintos que perseveraron todos en la Virgen. Habría que demostrar eso. Segundo él ve sombras borrosas que luego interpreta como personajes. Todavía le falta mucho a esa investigación para poder decir que es auténtica y la podemos aceptar. Pero los estudios de los ojos de la Virgen no habían terminado. Tras ocho años de espera el doctor Jorge Escalante oftalmólogo logró la autorización para hacer un estudio de la yate original como parte de un reportaje para la televisión mexicana. Así en 1991 se abría una vez más la cámara de seguridad que resguarda la imagen de la Virgen para dar paso al doctor Escalante y su equipo de investigadores y profesionales de la televisión. El doctor Escalante llevó instrumental oftalmico avanzado así como lentes de alta definición cámaras fotográficas y películas de alta sensibilidad para fotografiar los ojos de la Virgen. Cuando siento la sorpresa de ver a una figura humana en la córnea una figura humana de un hombre barbado calculándole aproximadamente unos 55 58 años de edad pero bien clarita la imagen de la córnea y dije no es posible que esto exista aquí tomé mi lupa lo puse enfrente de él y vi exactamente la cara de un hombre barbado de una barba encantada me pasé al ojo izquierdo y vi exactamente la misma figura de la persona que está en el ojo derecho obviamente los dos ojos están enfocados yo pensé que iba a examinar una pintura pero pues no conozco ninguna pintura del año de 1561 que tengo una imagen en una córnea no esté en nuestras manos poderlo explicar esos reflejos de los ojos de los figuras que aparecen ahí son cosas muy interesantes llaman mucho la atención pero son secundarios para nosotros el final del debate alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe no parece cercano hay quienes consideran que el fenómeno guadalupano no requiere de más investigaciones para validarlo por el contrario hay quienes opinan que es importante realizar estudios científicos al lienzo pues con ello se pondría fin a la polémica como ya se hizo con el lienzo de Turín ya lo pusieron en manos de gente serias y experimentadas con el objeto de que sea estudiado de manera científica y se aceptó se aceptaron las condiciones se aceptaron los resultados de esto que se consideraba que era el santo sudario de Jesús sin embargo yo creo que todavía no estamos en ese momento histórico de abrir totalmente a la investigación científica seria pues lo que se podría determinar es la composición y la edad de cada uno de los componentes lo único que podemos decir es que está compuesto de tales componentes y que tienen tal edad y que probablemente sufrieron este tipo de modificaciones en una forma deductiva por el tiempo que ha pasado por la oxidación por la decoloración a través de la radiación ultravioleta etcétera una investigación multidisciplinaria porque tendrían que intervenir los biólogos para identificar las fibras textiles el químico para identificar los pigmentos hacer la investigación también de los barnices de los aglutinantes y todo esto nos iría dando diferentes respuestas que ya sumadas todas realmente nos daría un conocimiento científico de la pintura pruebas científicas de tipo análisis químicos y demás son buenas por supuesto quizá en algún momento se hagan la iglesia católica no son necesarias en este caso pero para una devoción sólida buena que ha demostrado con creces ser útil para la iglesia y para el pueblo y para todo el mundo no importaría que fuera más o menos legendaria el guadalupanismo es tan grande que de ninguna manera se va a modificar por el análisis científico o por la lectura científica de los otros ajenos al debate en torno a la imagen de la virgen millones de fieles acuden al templo del Tepeyac a refrendar su fe campesinos y obreros ricos y pobres de todo el continente americano sigan acercándose al santuario de la virgen de guadalupe con la misma devoción que hace 500 años considero que el verdadero milagro de esta imagen no es que si fue pintada o fue aparecida sino el verdadero milagro es que ha unido al pueblo de México alrededor de ella la virgen está en el corazón de millones y llegan a la vacina sílica padrecito vine a ver a mi madrecita pero no quiero estar delante de ella sin primero ponerme a mano con Dios el verdadero milagro ocurre en el Tepeyac todos los días del año los 365 días del año el verdadero milagro está en los 15 millones de gente que se presentan allí año con año y que va en aumento ¿no? la imagen de la virgen de Guadalupe es una imagen que cualquiera en cualquier condición humana puede ser cautivado por él una muchacha jovencita que tiene dos cosas del amor materno que es imposible comentar en una imagen ternura entrega inconvisionalidad tengo tiempo energía exigencia una madre buena es ambas cosas yo creo que el pueblo a pesar de lo que los historiadores los aparicionistas o los antiaparicionistas digan el pueblo va a seguir yendo con fin a Guadalupe precisamente por esta circunstancia de este mensaje tan profundo que nos da es un mensaje de aliento un mensaje de ayuda un mensaje de apoyo que nos da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.